¡Hey muy bien tofakis o comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Call of the Immobile, segundo vídeo de hoy porque aparte de ser más pronto o normal ya he subido un vídeo de la temporada número 4 de Modern Warfare, si queréis ir a verlo lo tenéis por ahí, no sé si notificar a este vídeo os estoy viendo los vídeos súper pronto, así que si dejáis un like lo agradecería un montón y bien, vamos a darle un poquito de caña, vamos a ver un poco lo que hay, si veo que tengo tiempo pues juego una partidilla, ¿vale? de algún modo nuevo o lo que sea, en primer lugar el cambio de menú, ¿vale? es evidente, es un menú que ya habíamos visto pero la música sí que notáis que es nueva, la tenéis de fondo un poquito mientras yo hablo así que bien, vamos a ver qué es lo que hay exactamente nuevo, ¿no? vamos a empezar con la tienda, si os parece porque de momento, o sea, tenéis que tener en cuenta que la temporada como tal ha empezado pero el pase de batalla y parte del contenido todavía no ha salido, así que no está todo 100% pero bueno, en cuanto a cajas, será esta supongo la caja nueva, ¿no? porque no me suena de nada estas dos, así que vale, pues una N y un Sniper, un XPR de momento nada así, 100% atractivo, ¿no? creo que esta también es nueva y las demás sí que me suenan, así que serán ya repetidas, ¿no? atribución del mapa de Battle Royale uh, habrá que darle caña en el siguiente vídeo, ¿no? mañana le damos caña al Battle Royale, si os parece, ¿vale? la nueva temporada llega el 12 de junio o sea, que como tal, el contenido, digamos que saldría mañana, ¿no? o sea, el tema de armas nuevas y todo eso, mañana o sea, que, bueno, mañana a ver qué hago porque hoy, como os digo, ya tenéis el parche para descargar estamos desde el móvil y mañana vendrá más contenido, entonces igualadas empiezan también el 12 ¿vale? eh, bien, vamos a ver eventos que hay nuevo así, suculento ¿vale? han puesto un, como veis login, eh, mensual y en este caso cada día, pues os van a dar una cosa y aquí estoy viendo una skin bastante chula como veis, se llama Vanguardia ¿y alguna cosilla más chula? no, porque no veo objetos tochos, ¿no? quizás algún arma que haya por ahí o algo por ejemplo, la última es una... ¿qué es? es una faro pues mira, una faro gratuita, Danger Zone así que, ahí está, chavales vamos a darle al primero todos los días ir entrando para conseguir las recompensas misiones diarias eh, Final Frontier que bueno, esto ya era viejo pero ya voy a pillar el sniper este que no es feo ¿vale? eh, más cositas ¿qué tenemos por aquí? más, a ver vale, sí, por actualizar el juego pues te dan créditos lo típico y en destacado tenemos esto, ¿no? esta creo que... no estaba vale, una LK y luego forcejeo tunecino este seguro que no estaba una Chikon bastante bonita además así que intentaré conseguirlas, ¿vale? son hacer desafíos como veis tenemos el mapa nuevo de Tunisia que creo que vamos a darle un gameplay a ver qué tal está bien, más cositas por aquí tienda de créditos no han cambiado nada todavía, ¿no? por cierto, ayer hice vídeo de la KN y se me olvidó deciros que en la tienda tenéis una si queréis comprarla es bastante barata así que ahí la tenéis pero... creo que no creo que de hecho han quitado la MSMC, ¿no? igual como la he comprado no me sale pero no la veo por aquí así que ahí está vale, más, 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 más bueno, correo vamos a ver qué tengo por aquí bueno, lo de invitar a amigos y todo eso que esto, bueno, pues podéis conseguir la M4 Helion el mismo camuflaje del de la Chikon y más recompensas con lo cual, pues no sé cómo funcionará esto vale, esto simplemente es que invites a gente al juego y ya está, ¿no? y una cosa muy importante para que preguntéis el tema de cuándo está disponible el emulador de momento no lo está por cierto, voy a poner a descargar cosas son mapas que esto pero bueno, voy a poner a descargar que son viejos en el emulador supongo que estará mañana o hoy por la noche la actualización de momento eso no está en el móvil eh, temporada no tenemos todavía las recompensas nuevas, ¿verdad? eh, vamos a darle aquí de momento no están las recompensas nuevas, ¿vale? están las viejas todavía ya sabéis que van a meter una skin nueva que os enseñé y todo eso y de Battle Royale supongo que también así que nada, no vamos a mirarlo en cuanto al Battle Royale, ¿vale? como os digo hoy no porque se va a hacer muy largo el vídeo pero mañana tendréis vídeo igualmente yo ya subí un vídeo de esto, la versión de pruebas sabéis que han metido una zona nueva del mapa han metido los tanques han metido máquinas de compras y de vehículos han metido localizaciones nuevas como os digo que serían en la parte superior izquierda así que si no en mañana será pasado cuando tengáis vídeo de Battle Royale, ¿vale? que además vi que os gustó bastante el último vídeo que subió de Battle Royale así que le daremos caña pero bueno eso lo dejamos para otro día y luego el multijugador, ¿vale? tenemos por aquí bueno, pues para invitar a gente que la han puesto más fácil por lo que estoy viendo eh, partida igualada más de lo mismo, ¿vale? ahí estamos pero no, vamos a jugar a ver ¿qué tenemos por aquí? destacado tenemos entrenamiento que es nuevo ahora lo vamos a ver para que veáis exactamente qué es lo que es aunque ya lo enseñé en su día un tiro, una baja Tunisia y juego de armas y luego aparte de eso en principales no tenemos buena ha vuelto práctica de la IA creo creo que lo habían quitado y ha vuelto igual había vuelto antes ya pero bueno no tengo ni idea así que eh, pues eso en general cambios de armas eh, ya sabéis que han tocado la M4 bueno, de hecho por ejemplo vamos a verlo en en esto como se llama aquí en el en destacado modo de entrenamiento vamos a ver por qué la M4 ahora dispara más rápido en principio también sabéis que han tocado un poquito la Manowar la MSMC o sea, eso también os traeré eh, lo voy a buscar pero vamos que lo comenté en el vídeo también de la prueba de la versión y todo eso ¿tengo alguna clase con la M4? bueno, igualmente no pasa nada porque por aquí en la pared había M4s así que vamos a pillarla rápido esto en ninguna de ellas es una M... esta es la M4 a ver cómo... también han cambiado sonidos eh suena diferente como veis la M4 y bueno es un poquito diferente, ¿no? se nota diferente o se siente diferente la M4 bueno y efectivamente aquí tenéis la información creo que no se les ha olvidado cambiar la fecha pone 5 de junio pero debería ser 10 o en este caso 12 como veis las nuevas armas de ¿cómo se llama? de Ranked están aquí que ya os había comentado eh aquí tenéis todos los cambios ¿vale? ya os digo que esto básicamente está las fechas mal pero bueno porque no han cambiado luego el tema de la... de la Koku Flux esta como veis van a poner en el pase de batalla y también el modelo normal por así decirlo de la M5 así que no os preocupéis porque eso seguramente sale mañana y lo revisaremos mañana pero bueno luego que más cositas desafíos como estáis viendo nuevo arma personajes interfaz cosmético multijugador como veis el mapa de Tunisia que vamos a darle caña ahora modo entrenamiento mapas nuevos como veis eh Battle Royale nuevas áreas otros mejoras en multijugador como veis mira aquí están los balances de armas y de especialista como veis nerfeo de la máquina de guerra también tenemos un poquito de nerfeo para picos de gravedad es decir para las púas luego también el purificador hace un poquito menos de daño también la máquina de muerte hace menos daño de cerca como estamos viendo y también menos movilidad para que nos entendamos todos luego también como estáis viendo en el aniquilador lo han mejorado bastante tanto a la hora de apuntar de disparo y velocidad de apuntar así que perfecto y también es verdad que hace menos daño contra racha de puntos menos PS el control remoto así que se destruyera más fácil el cochecito menos mal nerfeo para el cochecito y como veis también pues buff a la torreta a las dos luego la faro la han nerfeado también a mí así la ICR le han mejorado la cadencia se redujo estabilidad y precisión o sea que ahora dispara más rápido es decir matará más rápido pero es más se mueve un poquito más la M4 le han hecho básicamente lo mismo por lo que estoy viendo en vez de estabilidad le han quitado alcance pero dispara un poquito más rápido ya lo hemos visto mejora de la manowar mejora de la MSMC un poquito mejora de daño de la Outlaw a corta distancia eso está bien para poder matar de cerca a Quix y todo eso y por lo demás en cuanto a armas nada más así que es verdad que es una solución de errores que está bien pero bueno y aquí tenéis también unos cambios de Battle Royale bastante suculentos que los voy a dejar aquí por encima por si queréis leerlos intentaré ponerle la cámara en algún sitio aquí que no esté estorbando demasiado pero bueno ahí lo tenéis son todo mejoras al final y ya está así que ahora sí que sí vamos con la partida vale chavales he tocado un bait en Tunisia esto puede ser bastante divertido la verdad a ver cuánto dura porque esto no es competi son partidas normales he traído la PW que hace tiempo que no juego con ella y quiero bueno no pone que la haya nerfeado ya sabéis que a veces hacen cambios sin decir nada pero por poder puede ¿sabes? estoy jugando con el mando ¿vale? a ver qué tal porque hace bastante tiempo que no le doy caña el mando aquí y es muy diferente al de la Play 4 desde aquí arriba tengo posi para mirar el medio ¿no? sí a ver si viene alguien por medio no parece ¿no? escucho pasar por izquierda pero es mi compañero creo oh me mata esto tío es increíble la PW vamos a defender a que hay gente por aquí es muy buena la PW ¿hay más? debería quitarme carroñero aquí uno oh he hecho el lío ¿eh? pensaba que se iba y ha vuelto y le he hecho un press fire y se me ha ido para el otro lado no va nada mal esto ¿eh? creo que escucho uno por aquí a la izquierda creo que por aquí dentro puedo entrar ¿no? y creo que aquí hay un balcón efectivamente y le he escuchado como míralo ah se me ha ido una bola ah se ha muerto vale la han matado solo quedaba ese buena ronda de BID es raro que salgan BIDs aquí en públicas pero bueno ah solo a 4 vale perfecto así no se alarga mucho el vídeo a ver la mayoría supongo que son bots como siempre al ser una pública así que tampoco creo que no sé igual lo ganan en una rondilla porque igual entra algún jugador o algo y lo hace bien pero por lo demás voy a rusher esta vez B voy a ir en diferentes zonas cada ronda para que veáis el mapa porque es mi intención ¿sabéis? este mapa no lo domino tanto como otros porque es viejos de Calouti 2 creo pero bueno no escucho pasos oh cabrón lleva silencio mortal como yo pero llevo la PW ah vale han matado uno por ahí se ha contado alguien eh ah está en el campeón oh no 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 ah hago el lío creo que es un boticardo eh si no me hubiese matado ya a ver me ha puesto afino de cerca porque me ha pillado hoy un poquito desprevenido ahí está porque si les escucho voy haciendo como pre-fight ¿sabéis? como por ejemplo a este pero ese me ha pillado como desprevenido ¿sabes? y le empieza a fallar todo me ha asustado además la ansiedad que tengo aquí como veis no es que sea muy alta es que las sensibilidades del mando en el mobile no están bien hechas y eso que lo han hecho ellos eh lo de la se queda hasta pillado ¿sabes? porque algunos decís no es que el juego es de como es para móvil para jugar con táctil no está pensado para mando si si lo han hecho ellos el mando o sea lo han configurado ellos los que han hecho el juego pero claro no va a dar todo bien esta vez vamos a ir por por aquí por medio por los pasillos estos que no he ido he ido por izquierda pero voy a ir por los pasillos luego vamos a ver si queréis por aquí no hay nadie tanto será entonces si aquí hay gente sniper no oh otro más en bomba no sé dónde ha ido el que coloca la bomba ¿estará por ahí? míralo no voy a quitar la bomba voy a intentar matar al último de todos modos no viene ¿no? si no viene me pongo a quitar la bomba ¿aquí cómo es? ah sí viene digo raro me parecía que no viniese solo tengo que hacer así ¿vale? pensé que tiene que dejar apretado buena rondilla a ver aquí esto es para ver el mapa como os digo ¿vale? para comprender un poco el vídeo para que veáis el mapa nuevo pero mañana tengo intención de a ver depende si sale el arma nueva y el pase de batallita que creo que sí tenéis vídeo de eso si no vídeo de Battle Royale creo que es más importante el arma pero igualmente vais a tener vídeo de las dos cosas y también estoy a tope con Modern Warfare como si va a salir temporada nueva y si queréis verlo pues lo tenéis por ahí vamos a ir esta vez a A para ver el mapa por aquí que no lo he visto está chido o sea desde aquí arriba puedo asomar al punto hostia pues es una posición bastante potente ¿no? hostia como corre ese tú hasta luego Malikarmen ¿sabes? bueno se acaba de cargar a dos ah eran dos ¿no? este y otro aquí se me lleva por aquí este por aquí este joder ha ido volando ¿sabes? queda uno yo no tengo la bomba ¿no? lo voy a buscar y ya está lo tengo por aquí pues nice habéis visto un poquito el mapa así por encima ¿no? he ido una ronda más o menos para cada lado para que veáis como es el mapa y todo eso un BID aquí rico lino con la PW sigue siendo una bestia de arma está muy rota o sea fallas balas y aún así dispara tan rapidito tanto daño que es increíblemente está muy rota así que nada vamos a dejarlo por aquí chavales mañana habrá más vídeos de Call of Duty Mobile no os preocupéis luego habrá otro vídeo de Modern Warfare si me ha gustado el me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós ¡Gracias!